¡Gracias por ver el video! Y también a todos sus familiares que ayudan, este año con mi compañera, con Sandra Chávez, nos hemos propuesto un montón de cosas, un montón de proyectos que queremos llevar adelante para que la escuela municipal esté cada vez más arriba. Entre ellas vamos a hacer capacitaciones, en agosto tenemos una de todo lo que son los ritmos, va a venir un profesor de México que se llama Jesús Núñez, y tenemos a una profesora también residente argentina, Camila Lovisolo. Así que estamos muy contentos por todas las cosas que estamos haciendo. Les agradezco en especial a los alumnos y espero que disfruten de lo que hemos estado trabajando en este año. Agradecerles la presencia de cada una de las alumnas, alumnos, atletas que vinieron hoy a compartir con nosotros el primer encuentro. Agradecer sobre todo a los padres que siempre están acompañando cada actividad, cada encuentro, cada clase con la mejor predisposición. También contarles que este año para lo que es el Ente Comodoro Deportes, para las atletas de gimnasia aeróbica, es un año de mucha importancia y de gran relevancia. Se va a realizar en la ciudad por primera vez el primer campeonato federativo, van a venir las mejores atletas de todas las federaciones del país a competir acá, en nuestra ciudad. Así que estamos preparándonos con todos, con nuestros jefes máximos, así que para brindarles a ellos y poder estar nosotros también a la altura de las circunstancias. Darles las gracias a los profes que sinceramente lo que han hecho este año fue un plus. Con todo lo que hemos vivido, que no nos fue fácil, cada escuela de las zonas que fueron afectadas han trabajado el doble, han estado hoy acá. Y nosotros estamos tratando de revertir alguna infraestructura que todavía falta. Algunos chicos de las escuelas nuevas, ver cómo los llevamos a los lugares que hoy tienen calefacción. Para que todos tengan la posibilidad de estar en un lugar cuidado y en un sitio donde los profes se sientan bien, para que los padres estén bien satisfechos. A ustedes padres, muchísimas gracias. Sinceramente lo decimos en el área, con los profes y todo, sin los padres es imposible hacer estas cosas. Los abuelos por supuesto, por supuesto los abuelos. Siempre el abuelo, la tía, el papá, la mamá, todos. Y en algunos casos el abuelo más, porque la mamá trabaja, el papá trabaja y la abuela es la que los lleva, los cuida y todo lo demás. Y como estaba diciendo Sandra, tenemos desafíos grandes, que son eventos importantes, que se van a poder dar si trabajamos todos juntos, con la pasión de todos. Y siempre falta plata. Lo que vemos acá, ustedes los padres, los tíos y los abuelos, saben lo que cuesta esto. Cada mallita, cada traje, cada evento es plata. Venimos trabajando desde hace un año y medio o dos en poder hacer un bingo en Comodoro, el bingo del deporte, que es para recaudar fondos. Ese bingo se hace con lotería, se va a hacer para que todas las instituciones calificadas como esta puedan vender los cartones. Esos cartones, lo que se junte, va a ser para cada institución. O sea que si vendemos 10 mil cartones, que van a ser 100 mil pesos, esos 100 mil pesos van a ser para la actividad para cada institución. ¡Vamos a hacer para cada institución! ¡Vamos a hacer para cada institución!